Las rondas previas para definir a los invitados a la fase de grupos de la Champions League sigue su marcha y ahora ya hay un panorama más claro para el mexicano que milita en Holanda. Hoy el Chucky Lozano y el PSV ya conocen a su rival final para acceder a la máxima competencia a nivel de clubes en Europa y no es otro que el Beit Borisov, al cual tendrán que derrotar en dos encuentros para clasificarse, partido que será complicado pero no imposible para un club con jugadores de alto nivel. El PSV se coronó campeón en la Eredivisie y con ello obtuvo su pase hasta esta instancia, cosa que no fue así para el Beit Borisov, que a pesar de coronarse en su liga, tuvo que vencer a un par de rivales para llegar hasta esta cuarta ronda de playoffs. El equipo bielorruso se clasificó para la segunda ronda de eliminación para la Champions League por la ruta de campeones, donde enfrentó al HJK Helsinki, donde empató en la ida de visita por marcador de 0-0 pero en la vuelta los vencieron 2-1. Para la tercera ronda eliminatoria, Beit se enfrentó al caraván de Azerbaiyán, rival que fue duro y le complicó las cosas, pero que supo sobreponerse para estar a un paso de llegar a la Champions League. En la ida ganaron por marcador de 0-1 de visita y para la vuelta el Beit amarró su pase tras empatar en casa 1-1, con lo que aseguró enfrentarse al PSV por la gloria máxima. El duelo de ida entre el PSV vs Beit Borisov se disputará el martes 21 de agosto con horario aún por definir en suelo bielorruso y la vuelta será en Endoven el martes 28 de agosto con horario por definirse. La prueba final para el Chucky Lozano está ahí, tienen dos juegos vitales donde se van a jugar su pase y aunque en el panorama lucen más fuertes que el Beit, no deben confiarse, ya que en este tipo de competencias es matar o morir y en este tipo de instancias, cualquier error puede costarle muy caro a cualquiera. ¡Suscríbete al canal!